Estamos de este lado, más información de Pájaros en el Alambre. Yo les cuento que ante las delicadas acusaciones que ha hecho Daniela Parra en contra de Sergio Mayer, recordemos que Daniela es hija de Héctor N., pues entrevistamos a Isabela Camil. Y por supuesto le preguntamos su opinión sobre este tema. No es sorpresa, defiende a Sergio Mayer, pero escuchen el mensaje que le envía a Daniela. Luego de que Daniela Parra, hija del actor Héctor N., señalara que Sergio Mayer es en parte responsable de que su papá siga en prisión por presuntas influencias, Isabela Camil, esposa del exdiputado, sale en su defensa de esta manera. Pues mira, lo único que te puedo decir es que ese proceso lo lleva la ley. Sergio está de parte de las víctimas y de la mujer. Ya lo que la ley decida es tema legal, no tiene nada que ver con mi marido. Y pues bueno, hay que ver todo el caso. Yo no la conozco, ella tiene su punto de vista y ella puede decir lo que quiere. Creo que se vale, pero también hay el otro lado de la historia. Entonces creo que eso es lo que ya finalmente está encima de la mesa. Y la ley, por eso tenemos un sistema legal en este país. Y ellos van a decidir, no mi marido, va a decidir el sistema legal. Isabela admite que por momentos se siente molesta cuando constantemente Sergio Mayer es atacado. Llega un momento que sí me harta y digo ya, o sea, ¿qué pasa? Ya. Pues mira, siempre que estás en un trabajo como es la política, como es esta escena actoral, pues siempre, y es válido, la crítica es parte de este terreno que uno pisa. Simplemente siento también que de repente quieren inventar cosas, o sea, se las sacan de no sé dónde, de abajo de la manga. Y lo que sí te puedo decir es que no le han probado nada de lo que le culpan. Incluso la actriz reconoce que se llegó a hartar de las preguntas de la prensa, cuando en su momento se le cuestionaba mucho sobre el noviazgo que tuvo con Luis Miguel. Yo soy una persona muy privada. Mi relación con las personas con las que he tenido relación en mi vida, las considero muy personales. Si yo no he hablado del tema en tanto tiempo, y siempre lo he dicho, si en algún momento me separaría de Sergio o me separo de él, tampoco hablaría de él, es simplemente el tipo de persona que soy. Y no puedo prohibir que se hable, que otras personas hablen, porque cada quien tiene su derecho de expresarse, pero a mí no me gusta. Isabela Camil protagonizará, al lado de Rebeca Jones y Ana Choquetti, la obra de teatro, Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. En Espacio Condesa, historia que refleja un empoderamiento hacia las mujeres. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Pues sí se entiende que salga en defensa, obviamente, de su esposo, de Sergio Mayer, pero sí, obviamente a muchos se les hizo muy extraño que él apareciera en el caso de Ginny Hoffman y de Alexa, y después ya no. Y él, Sergio Mayer, si hay que decirlo, ha levantado el dedo y ha enjuiciado. Y no ha permitido que el juez decida. Él ha dado a Héctor N. como culpable desde el principio, y existe la presunción de inocencia. O sea, por ahí es donde sí no se le ha criticado a Mayer. Ya tiene un año esto de cómo fueron por él a su casa. ¿Te acuerdas cómo fueron? Pues lo llevaron a la fuerza. Entonces, es por eso que Dani Parra también subió un video diciendo ya tiene un año, puso un audio ahí muy revelador de Mayer. Entonces, por eso se le preguntó. Y de lo de Luis Miguel, pues todo esto salió a raíz de la serie del sol, donde la sacan como el amor de su vida. Toda la historia que vivió con ella y fue cuando ahí la apariencia empezó a decirle, oye, ¿qué pasó? ¿Sí fue así, no fue así? Y ahí sí como que se molestaba así a cara, ¿te acuerdas? Que le iba a dar un anillo. Eso sacaron en la serie. Pero también lo que les molestó, y entiendo también su punto, fue que las críticas se iban en contra de Sergio Mayer. Pudiste haberte casado con Luis Miguel y te quedaste con... Y entonces ya eran mensajes muy ofensivos hacia su matrimonio, que pues dirán lo que quieran, pero es un matrimonio muy estable. Y hay que recordar que en esta serie todo mundo salió muy mal, ahora sí que mostrado, embarrado, lo pusieron en los... A todas las mujeres las dejaron fatal y Luis Miguel quedó como una víctima de absolutamente todo y de todo. Sufre mucho, sufre mucho el muchacho.